CREADO PARA FLUESTREIT, ESPERO QUE TE GUSTE ES UNA CARRERA CON SALTOS MUY LOCOS SOLO SIRIES Y SIN TUNEAR LO VAMOS A COGER TUNEADO, LOS SIRIES, VALE Ehm, MI VUELTA 251 ¿Qué te has cogido? No, no, el tuneado, pero es que no había leído lo del sin tunear No, no, yo también Yo también, yo también, yo también cojo el tuneado Porque aquí vamos a jugar con los cruches Como se tiene que jugar, así que carrerita creada por Lo que no puede ser Alexis, hijo 14, ahí está ¿Y qué? ¿Qué no puede ser? Lo que no puede ser es que os tiréis un puto año Diciéndome, tuneate los iris, tuneate los iris Y cuando me lo tuneo todas las cargas sin tunear Y una puta mierda Los creadores son como Activision con los Call of Duties Queremos, queremos uno Un juego antiguo, un juego antiguo, un juego antiguo Si, antiguo, pues toma futurista Y cuando quiere futurista, pues toma uno antiguo Pues esto es igual Exactamente, pues esto es igual, ¿no? O sea, todo el puto año diciendo que me lo tuneo cuando me lo tuneo Todas las cargas sin tunear No, no, es por aquí, es por aquí creo Si, pone que está arriba Si, si, creo que es por aquí Tiene pinta, ¿eh? Vale, pues venga, vale Vamos a ver cómo se llama Eh, esta pared, esta pared es de fresa y nata, loco Esto es para ti Hombre, pero porque Sabe que la iba a jugar contigo Y ha dicho Vamos a ponerle aquí un quiño Un quiño a Rubenillo, ¿sabes? Un quiño a Rubenillo Si no me he llegado a frenar ahí Me como esto entero porque no lo había visto Eso está, oh, qué guapo Oh, Gare Pues qué bien, se me ha quedado el coche parado Hostia, que me he matao Ah, no me he matao Qué suerte tienes, tío Se me ha quedado el coche parado Aquí, en la puta pared No sé cómo he podido no matarme O sea, increíble ¿Te has matado? No Y vos vas a jugar a un juego Hostia, es que he jugado El juego se llama ¿Dónde estará la mina? O sea, que más... Bueno, si me da tiempo a ponerla Antes de que vengas tú ¿Sabes lo que...? Ah, mira Efectivamente no me ha dado tiempo No, te va a dar tiempo Claro que te da tiempo, hijo de perra No, no, si es que ya la he puesto Ah, vale, vale Para el siguiente punto Ya no sé ni dónde le ha puesto Oye, ¿qué haces? Sal, corre, corre Que es pa luego Hija de puta Sal, corre, corre jajajaja Oiva que guapo de adelantamiento loco La que yo he puesto Te digo que no se ni donde la he puesto La he tirado por ahí y no se por que no ha puesto Ah, a ver, me la comeré fijisimo Eh, se suponía que tendria que hacer un giro eso OLE que guapo Bueno, bueno A mi es que no me ha girado el coche tío Pero nada además No, ya ha visto el mio que estaba dando vueltas en flipas Espera que quiero seguir riéndome A ver, donde... Espera, espera Aquí nada, 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 te vas a frenar solo Es que estaba viendo la pared de delante Yo también he frenado, eh, de todas formas ¡Lol! ¡Hostia! Mira como uní Vale, yo me voy por aquí Mierda, vale Yo digo mierda, ya he hecho un trompito ¡Mierda! ¡Hostia! Pensaba que estabas tú pegando un frenazo para que me chocara Que va, que va, que guapo he hecho ¡Oh, que guapo! Mierda, no lo cogí Y estoy al revés ¡Que hijo de puta, míralo! ¡Ah! Bueno, al final hemos caído Da igual que fuera El revés ¡No! ¡El cartel! ¡Mierda! Digo mío, el cartel ¡Lo he visto! ¿Por qué? Flow se quiere morir No se murió ¡La fruta! ¡Disfruta la fruta! ¡Hijo de! Rubén Aldo Sin Azúcar Lo voy a recargar Sabes lo peor que he puesto una mine Creo que la voy a quitar, ¿verdad? Sí, efectivamente ¡Me cago en la puta! Hay una bola de bolos, tío, que le he metido un secuatro y está rodando Autovía para abajo, mírala Ha pasado el puente, mírala, mírala, mírala Tío, ¿va en serio? ¿Dónde? Mírala, por donde vaya A esa Va enplaciéndose las 500 millas de Bolandanápolis Bolandanápolos Las 500 millas de los santos ¡Hola! ¡Se te fue un poquito el buga! ¡Se me fue la puto! ¡Vale! ¡Ande vas! Pensaba que el giro era para la derecha, le he cagado, es verdad ¿Seguro que pensaba que no vaya? ¡Hostias, hostias! ¡Los dos, tío! ¡Mierda! ¡Los dos, hostias! A ver... ¿Cuánto es esto? Vale, 28 de 32, perfecto Y son tres vueltas, ¿eh? ¡Ogo! ¡Ogo! ¡Logos! Para el muy canal ¿Tú lo que quieres es? ¡Que te coma el tigre! ¡Morir! ¡Pipa, pum, pum! ¡Hostias! ¡Pipa, pum, pum! ¡Pipa, pum, pum! ¡Pi, pum, 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 pum! ¡Que derrape! Aguita vaya el piñazo que me ha dado, tío ¿No has visto? ¡No, estaba dando vueltas de campuana! ¡CATAPIMA! ¡Hostias! ¡Miradame, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Me lo estoy llevando, tío! Me ha jodido, me ha jodido, la verdad que me ha jodido Estoy frenándome. Mira, mira. ¿Qué hijo de puta tu cadáver? ¿Que hijo de puta tu cadáver, tío? Hijo de puta, como me lo paso todo, eh, cabrón No, 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 en serio Oye, no te muevas en medio, cabrón, no te habrás caído en medio, ¿no? Que te he visto por ahí Que me he caído, tío, que tu cadáver me ha tirado Ah, vale, 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 perfecto entonces Hijo de puta, tu cadáver lo pudo odio, hijo de puta Esa era os... Tías Mierda Mierda, me he pegado una mina yo a mí mismo, tío, odio eso Joder ¿Dónde estás, tío? Pues que he tenido que reparecer porque se me ha liado en el worry de esto ¡Ahí va! ¡Rubé! ¡Se me cruzó el auto, wey! No pasa nada, nadie quería eso ¿Esto era una mina? No, aquí no hay minas Yo por lo menos no he puesto aquí Vamos, que ruido es ese, tío Que ruido es ese, he escuchado un... O algo así Esta es la señorita Cindy Joder, no me va a tiempo a poner las minas Las dos veces que he venido aquí, las dos veces ninguna me da tiempo, tío A ver, ¿de qué va esto? ¿Qué pasa primero? Mátame si quieres, pero... O sea, es que te lo vas a comer Jaja ¿Qué pasa primero? Eh, mi C4, ¿no se ha reventado? No, eh Mierda Ah Ahora no sabes qué pasa, que me voy a comer la tuya No sé por qué me sonaba que la habías puesto al final ¡Hostia, he esquivado la tuya, tío! Hijo de puta, tío He hecho... He hecho... ¡Pum! Es que sí, es que he puesto una al principio y otra al final La del final era para distraerte Pues la del principio no me la sabía, tío Ya lo sé Jajaja Lo peor es que has esquivado a mi minas ¡Cabrón! No, no la he esquivado, no, la he detonado La misma Esquivarlas ¡Ole! ¿Cómo acabo de poner esa mina para la siguiente vuelta, chaval? ¿En serio? Sí Entonces tendría que tomarme la vida por mi cuenta ¡Hoy vas! ¡Jajaja! 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 He tirado un C4 Mientras estaba dando vueltas en el aire, tío Y ha sido muy cómico todo A ver... ¡Tío! No sé por qué este giro nunca me la hace bien Es el giro de los no hacer bien ¡Venga, Rubénalo! No te lo digo en serio Me ha tratado de volver a... ¡Que espero in de freno! ¡In de freno! ¡Eh, venga! Que no se ve, ¿sabes? Yo es que le he puesto justo donde he caído, ¿sabes? En plan ahí No, no, pero si casi me la como ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! 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 Que sepas que iba a sacarse 4 pero he dicho No, mejor hacía hostias ¡Mierda! Dale... ¡Ahí estamos! ¡Vueltas de campeana! ¡Oh shit! Vale, ahora sí que lo cogí bien ¡Perfecto! ¡Ah! Y ahora eres tú el que lo ha cogido al revés ¡Eh, no veo nada! ¡No me lo creo! ¡Me he quedado pillado los frenos! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Eso lo quieres Oye, ¿qué haces? Que te he visto ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me paso el punto! ¡No, me lo creo! ¡Adiós, Parker, Pringle! ¡No me... ¡No creo, hijo de puta! ¡Anda, que no se escuchaba y ni se veía tu mina, ¿sabes? ¡Que lo había quitado, dice el cabrón! ¡Esto por mentiroso! Tío, pero yo no quería ser un mentiroso ¡Park el Pringle! Pringle Park ¡Mierda, tío! No me quedan ya... Putas minas ¡Voy a esperarme aquí, tío! Bueno, mejor dicho, te voy a esperar en la meta ¡Adiós! ¡Que me da hostio! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Oye, por lo menos estoy pasando que te cagas en esta carrera, ¿eh? Eso es mentira y lo sabes Se nota cuando te lo pasas excesivamente bien en una carrera ¡Te espero aquí! ¡No quiero! Pues... Espero igual No... No... No puedes decidir, realmente, voy a esperar igualmente Pero se me está liando las curvos Vale, ya está ¡La curre, Bonnevio! ¡Dominales! ¿Aquí no? ¿Aquí no debería pasar esta curva en la que estoy yo? ¿Que no? ¡Boom! ¡Headshot! ¡Boom! ¡Hemos freado! ¡Ay! ¿Really? ¡Ay! ¡Se daba la vuelta por él! O sea, ¿cómo he podido entrar tan por el interior que me he dejado el punto que estaba en la putísima curva? O sea... ¡Flipas! Tampoco me lo explico ¡Baja el brazo! ¡No quiero! Te veo con el brazo subido intentando frenar el coche ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale... Vale, vale, vale ¡Wow! Me he pasado ¡Lo he hecho demasiado pronto! ¡Aaah! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hostia, tío! En tu miniatura de abajo a la izquierda me sale que tienes un moco de sangre ¿Qué dices? Sí, que tienes sangre en la nariz En plan, como si fuese un moco pegado ahí con sangre Eh... A lo bestia, sí, pero así Un poco gere ¡Core! ¡Core! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ha faltado dos metros! ¡Ja, ja, ja! ¡200, tío! Lo sé ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No me queda a mí No sé A mí tampoco, tío Y de hecho te había puesto una aquí pero me la he pegado yo solo, tío Soy gilipollas ¡Ja! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Es que también quiere participar, ¿sabes? ¿Me has cogido el freno, cabrón? ¡No! ¡Je, je! Yo no lo he cogido a la vuelta ante... ¡Hijo de pute! ¡Hostia, creo que es la primera vez que me yo está bien! ¡No! Pues ahora yo se me ha liado ¿Que se te ha liado al final? No me ha visto a mí Vale, pero lo he conseguido enlazar, lo he conseguido enlazar, perfecto ¡Hijo de puta! ¡Oh, no me jodas! Desde dentro del tubo ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Qué pasa, qué pasa? No, hombre ¿Por qué acabo de perder la carrera por este punto? Me cago en loco Porque había que... O sea, me he... He reaparecido y me ha tirado al principio del tubo, tío No has perdido nada, tranquilo ¡Se viene! Un duelo de... ¡What! ¡Oh! ¡Gracias, Rubén! No he cogido el punto ¡Loco! Escúchame, escúchame, escúchame ¿Se nos ha ido mucho la olla con esta carrera o soy yo, tío? ¿Cómo que no has cogido el punto? Ahora por mentiroso te tengo... ¡Cabrón, que no lo he cogido, que está aquí adelante! Escúchame O se nos ha ido mucho la puta olla ¡Espéreme! Ok Yo te espero si quieres Que llevamos... ¡Vamos 21-19! Pues te mato A ver... Aquí tiene que estar la puta mina Pues sí, la verdad es que cabrón... ¡Ahí está! Yo digo... Lo raro es que no lo hayas petado con mi C4, tío Es muy raro Mierda, me ha pillado ¡Ahí va! ¡Ahí va! La puta es que la vas a detonar tú y me voy a morir yo ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cabrón, que haces! ¡MATARTE! ¡No, yo voy a puta! ¡Mierda! Vale, vale, no pasa nada ¡Eres un putoso! No, que no pasa nada, ¿sabes por qué? ¡Ahí está la mina! ¡Ahí! Es que el caso es que has dicho no pasa nada la primera vez porque la estaba viendo, ¿sabes? ¡Vá, bro! ¡Uhú! Mierda Y trompeo así de gratis ¿En serio has trompeado? ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que ir de un lado ¿Qué ha pasado? ¡No me jodan! Mi plan, mi plan, tío, mi plan ¿Qué ha pasado? Mi plan Yo digo a las malas No, no, yo digo a las malas y veo que aquí Rubén, pues me mata lo que sea Pues siempre tengo el plan de, en vez de hacer todo el wall raid, me tiro directamente al punto porque la plataforma está cerca Pero era un efecto óptico, tío, no estaba cerca Y me iba la mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta, tío Vale, espérate porque aquí estaba la otra mina, no tengo que caer en ella Vale, aquí está La que habías puesto tú, vaya ¡Mi plan! ¿Ves? Yo caigo justo encima de la mina, eh Eso es porque no vas a fondo, tío A ver, yo ya sabiendo que era ahí me he echado para el lado ¡Hostia, no me jodas! O sea, no me ha pasado esto en toda la carrera y en la vuelta que es la vuelta ¡Ay, señor! La vuelta que es la vuelta ¡Qué rabia, tío! La vuelta más conocida como la vuelta Aunque no te mereces ganar porque te espero varias veces, pero bueno, en todo cualquier caso la estoy quedando al final demasiado Yo también te he llegado Tú a mí, tú a mí ¿En qué momento, eh? Bueno, si te digo que... En esta vuelta, ha sido en esta vuelta Ha sido en esta vuelta todo Si te digo que aquí me alcanza porque he vuelto a no hacer bien ese tío de los cojones No, es que a mí tampoco me lo hace ¿Qué le pasa a tu perra, tío? Dale de comer, cabrón Cindy, por favor Es como, dime Joder, no me hace bien esto, tío ¿El qué? El, el... Mierda este No me lo hace bien Joder, Cindy, por favor, ya La primera vez tenía gracia La J-34, ¿ya no? Es otra vez este Aaaa... A ver Mierda Jajaja Ya, pero digo, a ver si... Uh! Ah, que quieren morir Bueno, pero... No con esa, ¿sabes? Ya con lo así ¡Con esa! Ah, que quieren mierda Jajaja Ah, que quieren mierda Bueno, no pasa nada Confío en esa última mina Hijo de puta Tío, no me he quedado hace cuatro si no podía detonarle Y digo, ¿por qué no los tiro? Y es que estaba sacando el arma de disparar, ¿sabes? Me cago en la puta O sea, no me quedan cinco gatos, tío Pues a... pues a contra el monotón 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 Pues pasar por encima de ellos Jajaja ¿Por qué no? Jajaja Jajaja ¿Qué pasa? ¿Ahorita has vuelto lobo? Jajaja Jajaja Dime por favor Jajaja 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 Ay, queda para la derecha, coño Que no me había cuenta En serio, tío Y yo aquí coicionando una puta granada para que te la comieses Jajaja Joder No se comiera en esta... Este último C4 va a ser milagroso No? Mieeee Atención, 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 atención a mí Jajaja 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 Escúchame, por que lo has quebrado en el último segundo o de quien fue a ser tu� Te he visto el volantazo, tío Taimin iba de puta madre VICTORIAS SIIIIIIIIIIIIIII Jajajaj Jajaja Hijo de puto Nada, la verdad es que a ver Fuera que hayamos ganado uno, haya ganado el otro Que se lo merezca uno, otro Yo me lo he pasado de puta madre en esta carrera, eh Las cosas como son Yo no Así que nada Que queremos más que gara así en plan divertidillas Esperamos que se haya molado que lo hayas pasado bien y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Yo no!